Ante integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, el candidato del PRI Verde Ecologista y Nueva Alianza a la Gobernatura, Mauricio Zahui Rivero, afirmó que el turismo será un eje estratégico de su gobierno. Realizaremos un plan donde juntos podamos definir los pasos a dar en materia de promoción, infraestructura, capacitación y detonar el desarrollo turístico del Estado, destacó. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Héctor Navarrete Medina, subrayó que hoy Yucatán y la ciudadanía y la ciudad de Mérida son líderes en el tema turístico gracias a factores como la tranquilidad y la paz que existe, así como el trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno. Recalcó que se tienen que conservar estos aspectos y a la vez garantizar la presencia del Estado a nivel nacional e internacional para que las 3.000 habitaciones de hotel que cuentan con una infraestructura muy buena para recibir y dar servicio de calidad a los visitantes sean productivas. Los representantes hoteleros expusieron puntos medulares para la promoción turística, como continuar con la Semana de Yucatán en México que impulsa el comercio, los servicios y la gastronomía de Yucatán, así como promover actividades artísticas en toda la península, organizar eventos de importancia que a los 12 meses del año tengan actividades, realizar con un nuevo formato la Feria Turística del Mundo Maya con los principales operadores locales y extranjeros que les permita colocarse en las grandes agendas internacionales. Considerando el alcance del Centro Internacional de Congresos, que tenga un presupuesto propio, incrementar los vuelos, ya que esta actividad propicia la llegada de divisas frescas y ser más competitivos a nivel internacional. Después de escuchar las propuestas del sector, acompañados de los aspirantes al Senado de la República y a la Alcaldía de Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín y Víctor Caballero Donal, respectivamente, el abanderado tricolor resaltó el trabajo de los hoteleros en generar una agenda puntual de lo que Yucatán necesita. Notivisión 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 Notivisión